¿Qué tal amigos? El día de hoy, acompáñenme a preparar este delicioso postre con galletas Oreo. Les va a encantar. Nuestros ingredientes para nuestro delicioso postre con galletas Oreo son Bananos Vamos a usar unas deliciosas fresas Usaremos leche líquida Usaremos un poco de crema de leche Azúcar Fécula de maíz Un poco de esencia de vainilla Y nuestro invitado principal que no puede faltar, unas deliciosas galletas Oreo Acompáñanos a preparar esta deliciosa receta Y comenzamos nuestra preparación Con la mitad de nuestra leche Vamos a reservar un poco de esta leche Para combinarla con esta fécula de maíz Les comento, esta crema es una crema pastelera Es muy práctica para rellenos y también para postres Dependiendo de su consistencia le podemos dar el uso Esta consistencia que yo le voy a dar es una consistencia más suave Porque es para un postre Vamos a manejarla más cremosa Y le vamos a dar un punto especial Empezamos a cocinar nuestra leche Vamos a agregar poco a poco nuestros ingredientes Agregaremos La crema de leche Vamos a agregar Nuestra crema de leche Vamos a agregar El azúcar Vamos a revolver un poco Con ayuda Hasta que disuelva el azúcar Esto se hace en una temperatura media Agregaremos también Una cucharadita De nuestra esencia de vainilla Que combina muy bien Con este tipo de cremas Dejamos que coja temperatura un poco Devolvemos Dejamos que tome temperatura Y antes de que empiece a hervir Haremos nuestra siguiente preparación En otro recipiente Vamos a usar El resto de nuestra leche Y vamos a incorporar Nuestra fécula de maíz Poco a poco Vamos a ir revolviendo Poco a poco Mientras nuestra leche Mientras nuestra leche Hierve un poco Y coge poco de temperatura Vamos a Revolver nuestra leche Revolver nuestra fécula Y esta leche Para enseguida Adicionarla A nuestra preparación Tiene que quedar bien disuelta Nuestra fécula Miren Aquí ya se ha disuelto Nuestra fécula No pueden quedar grumos Lo importante es Que no nos queden grumos Con ayuda de este batidor O una cuchara Lo pueden hacer Es muy fácil Es muy práctico Muy sencillo Esta receta Es muy económica Es muy fácil De preparar No necesita Mucho dinero Para disfrutar De este delicioso postre En este momento Ya ha tomado Un poco de temperatura Nuestra leche Nuestra crema de leche El azúcar Y vamos A agregarla Revolvemos Como esta preparación Es para un postre Para una crema Vamos a darle Un punto Más Cremoso Como En diferencia Como si fuera Una crema Para un relleno Amigos Esta receta Se hace A término medio Ya que no queremos Que se nos vaya A poner muy dura Nuestra crema Para el postre Miren que ya empieza a hervir Poco a poco Va tomando Consistencia Ya les voy a decir En que momento Deben apagar el fuego Para que no se nos vaya A cuajar mucho Nuestra preparación Miren como Toma consistencia Miren que deliciosa Crema Miren Ya tiene consistencia En este punto Ya debemos Apagar Nuestra Estufa Miren la consistencia Que nos debe quedar Nuestra crema Que va a ser el acompañante Para estas deliciosas Galletas Oreo Miren Debe dar Hilitos Miren esta crema Tan deliciosa En este momento Tenemos Que dejar Reposar un poco Y vamos Con ayuda De una bolsita O un plástico Podemos taparla Para que no se nos vaya A cuartear Ni hacer Una capa Muy gruesa Entonces Debemos dejar reposar Por lazo de 10 A 15 minutos Y le vamos A colocar Nuestra bolsita Miren que fácil Le vamos a colocar Esta bolsita Y la vamos A dejar reposar Por unos 15 De 10 a 15 minutos Vamos Mientras se reposa Nuestra crema Y se enfría Hemos triturado Un poco De nuestras galletas Con su crema Procederemos A quitarle A esta otra parte De galletas Su crema Para triturarlas Vamos a quitarle La crema Algunas Las vamos A reservar Este postre Es muy delicioso Muy fácil Y práctico De preparar Miren Vamos a quitarle La cremita Esta crema Si ustedes quieren La pueden adicionar A la preparación Pero les quedaría Un poco más dulce Yo en este caso La voy a omitir Porque solo la quiero Para decorarlas No quiero que sea Tan dulce Tan hostigante Si no quiero Una crema suave Con un punto de azúcar Muy suave Incorporaremos Estas galleticas En una bolsita Pueden usar cualquier Tipo de bolsita Puede ser una cifra O cualquiera Yo voy a usar esta Muy práctica Que me encontré Y voy a triturar Un poco Con ayuda Vamos a triturar Un poco Esta galletica Nos va a servir Para decorar Nuestro plato Estas galletas Nos van a servir Para decorar Nuestro Delicioso postre La vamos a reservar Un poco Aca El siguiente paso Vamos a cortar Algunas de nuestras fresas Vamos a cortar Unas fresas Para acompañar Nuestro postre Me encanta combinar Este tipo de postres Con frutas Para que no No solo sea dulce Sino que también Tenga Algo muy saludable Como unas frutas frescas Incorporaremos Estas fresas En nuestra preparación Vamos a cortar Unos bananos Unas tajaditas de bananos Miren De esta manera Miren De esta manera Tienen que quedar Nuestros bananos Y nuestras fresas Para decorar Nuestro plato Y acompañarlo Nuestro delicioso postre Amigos Ya transcurridos 15 minutos Vamos a retirar Nuestra bolsita Y vamos A revolver Un poco Nuestra crema Para servirla La revolvemos Puede ser Con una cuchara Puede ser Con un batidorcito De estos Muy práctico Les recomiendo Y así Se nos ha Enfriado Nuestra crema Le damos Una La revolvemos Un poco Y le damos Otra vez Tiene consistencia Miren la consistencia Que tiene Tan deliciosa Y vamos A servirla En nuestras copas Miren La consistencia Tan agradable Que tiene nuestra crema Huele delicioso Es muy sabrosa Esta crema Es recomendada Muy recomendada Para sus postres Si quieren Rellenar Otro tipo De postres Pueden dejarla Un poco Más Durita Y les puede Servir Les puede Servir Muy perfecto Para sus Recetas Mira No se necesita Ser Un gran chef O un profesional Para hacer Este tipo De Recetas Les recomiendo Que se animen A cocinar Un poco Vamos a servir En nuestra copa Vamos a agregarle Un poco De nuestra galleta Triturada Al fondo Miren Que delicioso Fácil Y práctico Vamos a incorporar Vamos Un poco De nuestras galletas Trituradas Con la crema También En este punto Pueden adicionar La crema Miren Con una cucharita Es muy fácil Miren Que delicioso Miren Que práctico Vamos a adicionar Un poco De nuestras fresas Dejemos Que se asiente Un poco Y vamos A adicionar Un poco De nuestras fresas Es para decorar Vamos a usar El banano Que cortamos También Para decorar Nuestra copa Mira Yo no soy Un experto Para decorar Pero Hago El intento Para que Ustedes También Se animen Y tengan Muy buenas Ideas Cuando Deseen Hacer Este tipo De postres Agregamos Otra fresita Que acompañante Tan delicioso Estas fresitas Y estos bananos Agregamos Banano Más banano Vamos a incorporar Un poco más De Nuestra galletica Agregamos Otra capa De galleta Y agregamos Otra capa De nuestra Deliciosa crema Agregamos Más de nuestra Galleta Y vamos Y vamos De una manga Pastelera Que es muy fácil También Y es práctica Para decorar Para decorar Esta otra La vamos a decorar Con nuestra Manga pastelera La llenamos Un poco Vamos a llenamos El fondo Vamos a incorporar Galleta Un poco de galleta Adicionamos Un poco De capa Triturada Vamos a decorar Con nuestras Fresas Esta solo Le vamos A agregar Fresas Y vamos A agregar Un poco De nuestra Crema Agregamos Agregamos Más crema Y otra Capa De galleta Empujamos Con ayuda De nuestra Cucharita Vamos a empujar Un poco Para que se integre Más Que un poco Más compacta Y vamos A adicionar Las rajaditas De banano Miren que delicioso Así debe quedar Nuestras Nuestras Dos copas Agregamos Más crema Y un poco Más De nuestra Galleta En este caso Vamos a cortar Un poco De Fresa Miren Que delicia Miren Que provocativo Se ve Este postre Lo pueden Consumir Directamente O Si lo Quieren Un poco Más Cuajadito Lo pueden Llevar Al refrigerador Por unos 10 minutos O 15 minutos Si quieren Un poco Más Cuajadito O si quieren Degustarlo De esta manera Así cremoso Lo pueden Usar Agregamos Un poco De nuestra Mini Oreo Y Vamos a Adicionarle Un poco De leche Condensada Miren Que delicia Un poco De nuestra Leche Condensada Así nos Deben Quedar Nuestro postre De galletas Oreo Decorado Con nuestro Banano Fresas Y galletas Les recomiendo Si gustan Llevarlo A la nevera Los invito Amigos A que se Suscriban A nuestro Canal Nos den Un me gusta Y activen La campanita Y se suscriban Para nuevas Y próximas Recetas